¡Hey gente! Bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal. Ya me conoces, soy tu panita pincelada. ¿Cómo la estás pasando? Espero que muy pero muy bien. Hoy te traigo un vídeo aclarando dudas. Me han dicho que esta arma funciona muy bien, pinceladas que funcionan muy bien. Si tú la tienes, deja en los comentarios cómo la estás usando. ¿Cómo haces para que funcione bien? Yo te voy a dar hoy un review bastante honesto y te voy a explicar cómo lo usé para que tengas una idea si vale o no vale la pena. Hay gente que dice todo hay mecate que funciona. Joder, joder, cómo se ve que no tienen cosas MK3 y que no todo funciona. Vamos a enfocarnos en contra tanques y contra robots que no son tipo tanque, que no tienen muchos puntos de defensa o tienen poca durabilidad. Pero antes te recuerdo que estamos organizando de la mano con la plataforma de PC un torneo. Hangar X, MK1 y MK2 y MK3 van a ser las divisiones del torneo. Si estás interesado y eres de la plataforma PC, en el comentario fijado te voy a dejar el Discord y el canal de una persona que está encargándose también de organizar que es alguien de la plataforma de PC. Únete ahí a su canal, contáctalo y espero que participes. Ojo, este torneo es algo de nosotros, de la comunidad latina y de la comunidad de la plataforma PC. No tiene nada que ver con Pixonic. No está patrocinado con Pixonic. Ojo con eso, para que no haya confusión. Ok, vámonos con estas armas. Quizás no la conoces, pero esta arma Exodus estuvo de moda, es decir, fue meta en su momento. Prácticamente era la fusión de dos Orcan y ante la Orcan pegaba, pegaba, pegaba muy bueno. Pero hoy en día yo particularmente la dejé de usar y no tengo ni la más mínima idea si funcionaba o no funcionaba. Pero voy a aclarar esa duda dando mi opinión. Alcance 300 metros y hace ese daño por misil. Y bueno, fíjate que tiene un tiempo de recarga de 25 segundos a pesar de que tiene la recarga continua. Si tú lo estás usando, déjame cómo la estás usando. ¿Cómo la combinas? Yo encontré que colocándole dos nuclear amplifiers, estas armas comienzan a pegar bastante fuerte. Las probé sin el nuclear amplifier y con otro módulo, la que le coloqué más vida al Behemoth. Le coloqué también marca de la muerte. Y bueno, de verdad que para que pegue fuerte en Liga Campeón lo usé de esta forma. Dos nuclear amplifiers y la reparación avanzada porque utilizo un drone que me da daño y puntos de defensa. Bueno, en el piloto de verdad que no le aumente nada de daño al arma y como estamos viendo el arma no hay necesidad de enfocarnos allí. Ahora, el drone. Te recomiendo el Discus que cuesta 2.400 AU pero si no, no lo tienes y tienes por casualidad este drone pay to win también te va a funcionar súper bien. Este drone está al máximo es lo mejor que hay actualmente y te aumenta fíjate te aumenta hasta 70 por ciento cada vez que tú activas el módulo activo si en este caso el de reparación avanzada si o reparación normal también fíjate que me da bastante aumento de daño y está bastante bueno yo voy a decir que bastante para no decir que está súper chetado esta vaina. Ok, aclarando las dudas entonces tengo aumento de daño con nuclear amplifiers y aumento de daño con el drone. Vámonos con el vídeo que está bastante ejemplificado. Fíjate qué sucede contra los horrochis, los aoyun, todo lo que no tenga puntos de defensa y poquita durabilidad. Si sabes utilizar estas armas haces un daño impresionante y deleteas a los enemigos y es decir contra cualquier enemigo que no tenga muchos puntos de defensa o no tenga de verdad que hace un daño demencial. Por allí vas a ver que se activan los escudos de los drones también suele pasar cuando descargas por completo estos misiles. Acá estoy activando los cuatros y fíjate ese pequeño detalle. Son misiles que bueno necesitas apuntar más o menos para que sean precisos y no es que apuntas y los misiles te persiguen como las mutas. No, acá necesitas medio apuntar, es decir necesitas un poco de habilidad. Así que de ese lado te diría que son armas muy efectivas a corta distancia. Fíjate, acaba de venir un Mender de este clan Weak. Es un clan, los que juegan en ligas altas saben que es un clan que la gente tiene los robots bien nivelados y sirve como ejemplo para que te des cuenta qué tan efectiva es contra la meta. Este va a tener un Mender por acá y el Mender actualmente no es súper meta pero está en la meta de top de las mejores opciones, al menos las mías. Las mías son entre el Mender está en el top. De verdad que me gusta más el Mender que un Kepri a futuro. Fíjate, por acá viene el Mender y hace un daño bastante decente. Ahí me están ayudando obviamente, pero fíjate que hace un daño bastante decente. Un Revenant, un tanque. Ya te voy a mostrar qué pasa con los tanques que tienen más vida, más durabilidad, más de todo, más puntos de defensa. Bueno, durabilidad de vida es la misma vaina, pero fíjate en el caso del Kepri. El Kepri tiene mucha velocidad, tiendes a fallar demasiado. Como tiene tanta velocidad, se te acerca y te hace el baile pegadito y pues para ser sincero, estas armas no las veo efectivas en contra del Kepri. Entonces no, no la recomendaría en ningún clan competitivo y menos en una liga que salgan tantos Kepri. Ahora, fíjate este detalle que es el amigo acá con Fenrir. Acá hay un detalle que quiero que te des cuenta. Tengo el clip completo de la munición y voy a activar también, voy a activar el drone que me va a 70% de daño y tengo ya más o menos el nuclear amplifier a tope. Entonces fíjate que esto sucede es por esos motivos. No es que por sí solas hacen tanto daño, pero sí puedes ahí hacer un daño descomunal, descomunal de cerca. Estas armas se las traen, sí que se las traen. Hacen un daño muy bueno, pero lo negativo sería la recarga. Es un arma que funciona como funcionaban antes las armas. Haces mucho daño y la recarga es larga. No como hoy en día con las cegadoras o las desmutas que haces mucho daño y la recarga es de forma casi inmediata. Fíjate que aquí viene un escorpión que es un enemigo muy común en Liga Campeón y fíjate aumentamos el daño con el drone y lo eliminamos. Es extremadamente efectiva y yo les voy a ser sincero. Yo me sorprendí de lo eficiente que son estas armas. Me sorprendí. Yo pensé que eran armas medio caca, para ser sincero, pero me he quedado bastante sorprendido de su desempeño, sí. Bueno, lado negativo. Yo las probé dos. Funcionan. Una sola no la recomendaría y el lado más negativo que hay hoy en día es el alcance. Sí, 300 meteos está jodida la cosa por la smuta, por las armas que te ciegan. Entonces yo diría que sería un lado bastante negativo. Yo la usaría en robots que tengan mucha defensa para que puedas aguantar. Fíjate, ese harpe allí le bajamos toda la vida y esto creo que es un siren. Así que es bastante, bastante efectiva, pero tienes que tener cuidado con las distancias. Porque lamentándolo mucho, hoy en día el juego, aquí le bajamos muchísimo la vida, gente. El juego tiene la meta de 500, 600 metros con las smuta, las que se doblan y las que te ciegan. Te diría que es un arma que necesita un tanque. Sí, ahora en el Fenrir no se la colocaría. Tendría que ser un tanque como el Behemoth, que hace mucho daño porque son cuatro. El Orochi también funciona. Lo probé en el Orochi. También funciona. Te tocaría esperar que la recarga por completo esté lista. Si tengas al máximo las armas para poder hacer la mayor cantidad de daño. Fíjate que acá se defiende bastante bien. También, como hace mucho daño, se encienden los benditos escudos. Pero yo de verdad que me ha gustado mucho. Si no las tienes porque eres nuevo, joder, es un proyecto que sí vale la pena subirlo, pero te va a salir muy costoso. Sería un proyecto a largo plazo, pero espero que con este video sepas que sí son efectivas. Yo realmente recomiendo esto con Behemoth y con, quizás con un Erebus, que tiene tres, sí, para colocar tres. Y con el Orochi porque te puedes escapar. Disparas y te escapas. Pero ya en un Fenrir y eso no, porque no vas a hacer competencia con otro Fenrir que tengas sonicas, que tenga tóxicas. Así que bueno, de verdad que pues esos son los consejos, gente. Espero que les haya gustado. Les sirva como guía para ver si vale la pena invertir o seguir invirtiendo, porque hay gente que las tiene. Seguir invirtiendo para ligas más altas. Se les quiere. Bye bye.